Este grupo es uno de los más variados que hemos tenido en los diplomados. Realmente han venido de todas partes del Perú y están súper, súper decididos y decididas a llegar a sus ciudades y a poner mañana mismo en práctica todo. Vengo de Ayacucho y me interesó porque a mí me gusta más que todo organizar compromisos familiares, es mi pasión. Yo tengo una empresa de eventos, entonces vine acá para poder darle otro nivel, otro estatus a mi empresa, teniendo en cuenta que en mi zona hay mucha competencia, entonces uno tiene que buscar cosas diferentes. Lo que más me impactó fue la excelencia. Creo que cada profesor está capacitado, entiende lo que hace, se apasiona por lo que hace y eso es algo que al menos yo no he visto durante toda mi vida, gente tan apasionada, tan dispuesta. Me pareció una enseñanza muy completa, muy profesional y eso fue lo que me impactó más. El profesionalismo de los profesores, realmente cada uno en su área, en su rango, es un campo. Las pautas que nos dan de cómo debemos de llevar profesionalmente los eventos. Tratan a la gente como familia y sobre todo hay mucha ayuda en el sentido de, ven te enseño lo que yo sé, no es que me quedo con las ideas o con todo lo que he aprendido, sino te voy a compartir aquello que yo he aprendido en todos los años de mi vida y te los enseño a ti y eso fue lo que me encantó. Están muy actualizados en el tema de las tendencias y definitivamente encantada, emocionada y satisfecha totalmente de todos ellos. Una oportunidad para tener un camino lleno de éxitos en lo que es la carrera de Wedding Planner. Pienso que este grupo se va a centrar en todo lo que es innovación, están decididos a romper el mercado y eso está muy bien. Siempre se les sugiere que viajen, que se actualicen, que siempre están llevando los cursos porque tienes que estar a la vanguardia y seguir avanzando en conocimiento, en prácticas y por supuesto, perteneciendo a la red de la familia de la Escuela Wedding Planner.